hola bienvenidos a nuestro canal en el día de hoy te enseñaré cómo hacer una crema de colágeno casero con cáscaras de banana esta crema es muy potente elimina arrugas y manchas en la cara iniciamos cortando estas cáscaras en cuadritos un poco más las vamos a reservar aquí en esta vasija y continuamos con el arroz pongámoslo aquí a un ladito lo primero que vamos a hacer es colocar un vaso de arroz y le colocamos agua hasta tapar bien el arroz lo dejamos de un día para vamos con el que ya tenía listo del día lo vamos a llevar a la licuadora el arroz que ya está licuado lo vamos a agregar aquí a las cáscaras de banal llevamos a la estufa por unos minutos lo mezclamos bien la cáscara de banano lo que hace es reducir las arrugas también las ojeras cuando uno amanece como con bastante inflamado en la parte inferior de los ojos y reduce también los puntos negros y limpia las toxinas de la piel la cáscara de banano es una maravilla por el colágeno que contiene para hablarles un poco también del arroz el arroz contiene antioxidantes que son muy potentes estimulando la producción del colágeno retarda la aparición de arrugas y elimina las manchas del acné estos dos productos son ricos en colágeno vamos a agregarle media cucharadita de fécula de maíz mezclamos mezclamos la fécula de maíz es un gran tensor para la piel ahora lo que voy a hacer es cernirla lo que voy a hacer es cernirla y lo que voy a hacer es cernirla y 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 ¡Gracias! 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 Aquí ya estuvo la crema, le vamos a colocar de vitamina E siete gotas. ¡Gracias! 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 ¡Instruggamos bien! ¡Vamos a hacerle con esto mejor! La vitamina E hidrata la piel, es perfecta para las pieles maduras, gracias a su propiedad es antioxidante y ayuda a rejuvenecer la piel. De aceite de argán le vamos a colocar una cucharada. El aceite de argán previene signos de envejecimiento, hidrata y suaviza la piel. Por último le vamos a colocar vitamina C que contiene colágeno, le vamos a colocar unas 13 gotas de vitamina C. Esta crema nos va a durar por ahí unos 8 días o 10 días. Y la podemos utilizar todos los días, ojalá sea en la noche, nos la podemos dejar un rato hasta que seque. Y después de que seque nos la enjuagamos con agua fría. Posterior a la crema podemos utilizar algún aceite también en la piel, que nos va a ayudar muchísimo. Aquí está la crema, espero que les haya gustado esta receta y nos vemos hasta pronto, chau chau.